de la serie para Cantemos. Hoy es lunes 14 de junio del año 2021, es festivo. Estamos aquí nosotros tratando de reempezar, reiniciar después de una semana de receso. Hay varias excusas. Nathalie está viajando a Cartagena. Nathalie, oh. Esta otra niña, bueno, aquí están algunas que están un poquito indispuestas, pero están aquí. Giovanna Alvarado, que iba a empezar hoy, pero que entra un poquito más tarde. Claudia Escobar, que nunca puede, porque es que ya le salió esa clase de los lunes con Conservatorio de Bolivia. Entonces, da clase hasta ahora. Ahí me mandó la foto del concepto de los alumnos, que viene de Bolivia. Entonces, está con esos indios. A ver, allá. Tiene ahí unos muchachos ahí en clase. María Patricia no contesta, Eliana no contesta, Orfalis no contesta. No sé, no sé si la verdad es que no ven los mensajes o no pueden, pero no han escrito nada. Bueno, chicas. Entonces, las situaciones van, vamos, como ustedes todos saben cómo estamos, con más conflictos, entre más días, menos expectativa de que se resuelvan las cosas. No hay ninguna razón de nadie, ni de FECODE, ni de la universidad, ni de los estudiantes, ni de los profesores, ni de nada. Todo el mundo así como que, otra semana más sin clase. Así. O sea, no hay una solución, ni del gobierno, ni de tal comité, ni ninguna cosa así se le parezca. Entonces, seguimos tal cual como estamos. Está ya la tercera semana de junio, sin que tengamos una solución a este asunto, pues, algo que sea favorable, pero uno no se puede quedar la vida entera en paro. O sea, eso es una cosa que es absurda. O sea, está bien que hay una protesta, está bien que tengamos, pero no podemos condenar al país a estar en paro para siempre. Porque eso nos mata a todos de hambre, de depresión, de agonía, de las economías, la calidad de la educación mala. O sea, todo está poniendo en una mala situación. Y pues también mucho estrés, también mucha depresión, también mucha, como, ese sin sabor que uno no sabe qué hacer, qué inventar, qué soluciones buscar. Eso también creo que es hasta más dañino porque está afectando la mente, ¿no? Entonces, esperemos que en algún momento alguien, uno se siente completamente amarrado de pies y manos, porque uno, ¿qué hace uno salir a tirar piedra también y a pelear con los otros o con quién no? Es una solución. Y esperemos que en algún momento se tranquilice esto y podamos regresar a trabajar otra vez, porque no es tan justo. También el tema de las enfermedades, pues, está atacando a mucha gente y aquí en Santander está un poquito pesado el asunto. Uno no oye, sino muertos, muertos, muertos y gente contagia, gente contagia. También en Barranquilla tengo tres alumnos. Pedroso ya salió por lo menos de la clínica, pero hay dos alumnos del americano, José Luis Castelar y Jairo Altahona, están en UCI, están en UCI los dos y son personas jóvenes, o sea, no deben tener, deben tener tal vez menos de 40, no sé. No sé qué está pasando, pero también hay problemas por allá todavía. O sea, no se calma, es lo que quiero decir. No hay como que una baja que uno diga, estamos tranquilos, aunque, aunque como dijo Claudia López, que cada uno haga lo que quiera, ya chau, váyanse. Entonces, esa también es otra solución de, bueno, porque ya, 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 es que nadie sabe qué hacer, la verdad. Ya entre COVID y paro estamos jodidos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver si, si la solución aparece en algún momento dado. A ver cómo hacemos. Bueno, vamos a volver a retomar, vamos a descansar de cómodo por un momentico, por unos momentos y vamos a retomar un poquito de, de la idea del, del come away. Vamos a hacer, vamos a hacer algunos fragmentos de come away. Y entonces vamos a, vamos a mirarlo en la, en la última página, lo que la, lo que vamos a ver, pues ya lo vimos en general en algún momento, pero, pero no lo hemos vuelto a, a repasar. Entonces vamos a, vamos a buscar esas, no sé si usted tenga, si usted tiene ni impresas. Bueno, aquí está. Entonces, recuerden, recuerden que esto es, lo que yo les dije el otro día, esto es bastante, eh, diatónico, que significa que estamos en, eh, mucho en do mayor, con pequeñas alteraciones, con pequeños, eh, momentos de semitono, ahí entonces se llama, es do, re, mi, do, re, mi, mi, re, mi, do, mi, fa, sol, mi, fa, sol, sol, la, ti, ti, la, sol, mi, mi, sol, la, ti, sol, la, ti, mi, re, mi, re, mi, re, mi, fa, sol, 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 mi, fa, sol y 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 yo creo que esa madre eso creo que me salte algo pero sí creo que yo me salte algo ahí esa no correspondía me hizo dudar me hizo dudar eso me hizo dudar me hizo dudar sí creo que eso no seguía creo que estaba como repetida esa línea pero digo eso no va a ir jamás y o sea la letra n la letra n que yo tengo no es una repetición y es así la 72 y es así sol i re do do ti la ti sol mi ti sol sol mi re mi re mi do re mi y si le voy a seguir ahí en en esa y usted notan que que es bastante digamos cómodo es la clase de cosas como para una soprano que es bonito de cantar pero no es no es complejo porque no hay el pito por ahí arriba ni tampoco hay nada grave más abajo del do si entonces vamos a hacerlo vamos a hacer otra vez y luego intentamos hacer algo de letra con eso a ver a ver cómo nos va el asunto ya saben que tenemos la letra n repetida entonces no lo voy a hacer si si voy a hacer otra vez y voy pasando las líneas do eso es como animado do re mi do re mi re mi 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 re mi do mi fa sol mi fa sol sol la ti ti la la mi mi sol la ti sol la ti mi 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 lo mi mi re do re do ti la ti sol mi mi fa sol mi fa sol sol la ti ti la sol mi mi sol la ti sol la ti ti do re mi ti la la ti do la ti do tu re mi re sol mi mi re mi re Rema, rema, mi sol, do, mi, 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 ma, rema, re, ma, sol, mi, ma, sol, mi, sol, un, i, tre, do, ri, do, ti, la, ti, sol, mi, ti, sol, sol, mi, remi, remi, do, re, si la sigues si la siguen chicas más homenaje o voy muy rápido estoy cambiando muy rápido a ver ustedes son unas mujeres diestras con hijos y toda la cosa ya saben resolver problemas en la vida con una mano en la cintura a ver, lo hago otra vez más lento por favor a ver de parte de qué de parte de qué de parte de todo el grupo no, me lo sufrías pues, a ver así había una profesora que tenía en la especialización y empezaba así a ver la partitura número 3 de la página 5 y uno era ¿dónde va señora? ¿dónde va? y la vieja terminaba y no sabían de ello bueno, creo que es lo mismo a ver voy a ir a ritmo más breve brevemente voy a ir como dice la canción suavemente suavemente niña atrevida señor ah bueno espera, ya se orilló en la carretera o ya llegó a Cartagena ya voy de regreso a mi humilde morada o sea, va manejando y oyendo no, va manejando mi esposo yo voy oyéndolo y voy oyendo a Shakira y Carlos Vives y a los que van atrás ¿y tiene audífonos? ya ah, ok te vas a enloquecer niña esa combinación está como rara listo, bueno voy lentamente a ver un dos tres do re mi do re mi re mi 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 re do mi 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 do mi Mi fa sol, mi fa sol, sol la ti ti la, sol mi, mi, sol la ti, sol la ti, ti do ri mi ti la, la ti, do, la ti, do, do, re mi, re, re, mi, sol mi, 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 re, ma, re, ma, mi, sol, do, mi, mi, rile, si, do, re, ma, re, ma, re, ma, mi, sol, mi, re, ma, mi, sol, mi, Un tífri núri núti la tí sol-mi-mi fa sol-mi-fa sol-la-ti-pi-la sol-mi-mi. Sol, la, di, sol, la, di, di, do, re, mi, pi, la, di, do, la, di, do, la, di, do, do, re, mi, ri, ri, mi, sol, mi, mi, ri, mi, ri. Ri, 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 ri Sol, ti, re, do, re, do, ti, la, ti, sol, mi, ti, sol, sol, mi, re, mi, re, mi, do, re, mi. ¿Entendido? A ver, empecemos. ¿Qué es Heidi? ¿Cómo le fue a Natalia? Ahora sí. Nati, Natto. Estuvo mejor, pero hay cosas que tengo que mejorar. ¿Más mejor? Gracias, gracias. Bueno, listo, listo. ¿Cómo le fue a la Jamie? Jamie, dominio total, con una mano en la cintura. A ver. A ver, la Natali ya está cantando allá con Carlos Vives. ¿Lauri, cómo le fue? Natali, ¿Lauri, cómo le fue? La niña de las pajaritas. Laura Slendy. ¿Bien? Sí, profe, pues ahí hay algunas partecitas como que, pero sí. A ver, eso, Tatiana, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Tatis? Sí, profe, pues hay algunos detalles por ahí también que me hacen perder, pero ya. Ok. Y bueno, Nicole no está cantando porque está enfermita. María Patricia, ¿cómo le va? Tiempo sin verla. Hola. ¿Qué más? Amiguis, tiempo sin verla. Ay, sí, Carlito, ¿qué más? ¿Cómo te va a ir con la lectura? ¿Te quedas o qué? Bueno, hay unas partes que todavía no me sé muy bien, pero otras sí. Otras sí ya las tengo más claras desde que ya las hemos ensayado. Ok. Bueno, a ver, entonces, esto que acabo de hacer yo es un ejercicio que es como lo que hace alguien que está en una orquesta y que le toca, toque mijito de una y toda la orquesta sigue. O sea, estoy sin parar. Es un buen ejercicio como que seguir y como pasar la página. Pasa la página y sigues. Entonces, ahí nos vamos pegando. Vamos a hacerlo otra, una tercera vez. Y lo hago otra vez. ¿Qué les cuesta? A ver, dígame exactamente qué les cuesta trabajo. Me están repitiendo lo que yo digo, pero les cuesta trabajo leer o la pasada de la página o qué. Ok. ¿Cuál es el detalle para que nos ayude? Porque yo, yo, aquí yo lo veo y supongo que va como fluido. O sea, cambio la página y va fluido lo que estamos haciendo. Y no es difícil porque es muy de do, re, mi, fa, sol, la, si. O sea, únicamente donde decimos re, re, mar, re, mar. Esa parte tal vez pueda ser más complicado algunas cositas de esas. Tal vez. Pero vamos a hacerlo una tercera vez. ¿Listo, chicas? Y no es el, 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 el rango no es tan grande. O sea, no es, no es tan alto. Listo. Y ahí la que sobra. No sé cómo quitar esa que sobra. Ah, ya sé cómo quitarla. Espérate. Te la voy a quitar porque ya me tiene fastidiado. Es la letra N. N de. De Nathalie. Eximinar a Nathalie. Ya. Espero que haya eliminado la que es. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? Listo. A ver, ahí estamos. Al principio, sí, la están viendo ahí. Do. Sí, estamos en la página completa, Orban George. ¿Sí? Sí, señor. Ok. Mire, ahí lo que dice al principio de la página. Dice, con moto. Cuando dice la palabra moto, no significa moto de motorcycle. Que significa moto de movimiento. Recuerden que en italiano moto significa moverse. Entonces, con movimiento quieto es como una contradicción. O sea, es como decir, con movimiento estable. Es algo así, como movimiento estable. Porque esto, do, re, mi, do, re, mi, re, mi, mi, mi. Todo el tiempo va, no. No, esta música no tiene así un momento donde usted diga que hizo más lento o más rápido. Es estable. Por eso significa eso. Y lo que dice ahí arriba, el metrónomo, el metrónomo, dice 112 hasta 144. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? Es que está entre ese rango, profe. Que dentro de ese... Ah, no, con datos. Que el farin no puede conectarse hoy porque no tiene internet. Ok. Dentro de ese rango, quiere decir, a ver, ¿y qué quiere decir exactamente 112? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que quiere decir cuando usted dice 112? ¿Alguien sabe? Recuerden que eso habla de los pulsos. Eso realmente habla de los pulsos. Entonces, recuerden que los pulsos en la música se manejan por la cantidad de pulsos que usted hace en un minuto. Entonces, si usted hiciera 60 pulsos en un minuto, estaría haciendo un pulso por cada segundo. Pero cuando usted hace 112 pulsos, quiere decir eso, que usted va mucho más rápido que el segundo. O sea, casi, casi por un pelo, está haciendo dos pulsos por minuto. Entonces, eso que dice ahí de CCA, significa alrededor de, o sea, esa es la palabra, creo que está para italiano, para decir aproximadamente. Alrededor de, entonces, usted lo podría hacer en 112 o lo podría llevar hasta 144. 144 significa que en un minuto usted hace 144 pulsos. Entonces, por ejemplo, aquí, esa línea que están viendo ahí tiene 3, 6, 9, 12, 15. Ahí ya van 15 pulsos. Esos son 15 pulsos de los 144 que usted haría en un minuto. Entonces, si la melodía tiene, si esta melodía tiene 144 pulsos, quiere decir que duraría la obra un minuto. Tiene, 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 a ver, dígame alguien, si me entendió alguien, dígame lo siguiente. Vamos a hacer problemas de matemáticas. Voy a hacer la obra a 144 pulsos en un minuto, según me indicaron ahí. La obra tiene, la obra tiene 83 compases de 3 pulsos cada uno. ¿Cuánto dura la obra? Esto es matemática pura. ¿Sí me captaron la pregunta? El pulso que yo quiero, o sea, la velocidad, es que yo voy a hacer la negra igual a 144. Cuando yo digo eso, significa que 144 es la cantidad de pulsos que yo voy a hacer en un minuto. Pero luego pregunto, ¿cuánto dura entonces? ¿Cuánto es el tiempo esperado para que esta obra dure? Entonces, yo voy a hacer la cuenta. Y digo que esta obra tiene 83 compases de 3 cuartos. O sea, 83 de esas cajitas son de 3 pulsos cada una. Entonces, ¿cuánto dura la obra? ¿Cuántos pulsos representan 83 compases? ¿Cuántos pulsos representan 83 compases? La obra tiene 249 pulsos. Y si yo la voy a hacer a velocidad de 144, entonces 144, ¿a qué sería igual en tiempo? ¿A? En tiempo. A un minuto. O sea, traducido a, en lo que nos compete, en lo que nos interesa, ¿a cuántos, a cuántos qué? Segundos. La regla de 3 se hace, entonces, 144 equivale a un minuto, 60 segundos. Entonces, 249, ¿a cuánto tiempo equivale? ¿A cuántos segundos equivale? Dígamelo. ¿A cuánto? ¿Cuántos segundos o cuántos minutos? Es que tú la sacas, ahí se salen por segundos. Porque tú dices, 144 es la cantidad de pulsos que yo voy a hacer en 60 segundos. Entonces, 249 pulsos, ¿en cuánto tiempo los hago? En 103. ¿Siento qué? 103. 103 segundos. Esa es la respuesta correcta, 103 segundos. ¿Cuánto es 103 segundos? 1 minuto, 43 segundos. Eso, esas son, esas son las que roban las que. Bueno, ahí ya aprendieron algo. ¿Sí me entendieron todas este tiempo que le gastamos a entender eso? Sí. El metrónomo es la negrita que está, ya entendimos que con modo quieto es como con un movimiento estable. Parejo. Luego, el metrónomo es la negrita que está ahí que dice negrita igual, y luego CCA significa aproximadamente. Y luego dice entre 112 y 114. Si usted la hace a 144, que es la máxima que él le está sugiriendo ahí, que la hagan a esa velocidad máxima. O sea, mínima 112 o máxima 144 pulsos por minuto. Entonces, hicimos la cuenta y inmediatamente nos enteramos que esta obra dura, si la hago a esa velocidad, dura un minuto y 43 segundos. O sea, 103 segundos. Eso es algo que uno debería saber a la hora de manejar esto. Listo, pues listo, ahí ya llegamos a decir matemáticas, ya descansen. Como decía mi mamá cuando yo le preguntaba cosas, me decía, ay, no me gaste la materia gris. Me encantaba. Eso me encantaba. Ella decía, ¿cómo le llamaba a su papá? Ya no me pregunte más, no me gaste la materia gris. Así están las niñas ahora. Listo, pero ya aprendimos algo interesante el día de hoy sobre estos detalles de la partitura. Estamos en tres cuartos. Entonces, por eso estoy en tres cuartos, siempre voy con uno, dos y tres. Uno, dos. Listo, otra vez, en tempo lento, vuelvo a contar. Por favor, intenten cantar conmigo, sigan, aunque esté Carlos Vivas allá atrás y Shakira, pero vuelvan a cantar conmigo. Listo. Do, uno, dos y tres. Do, re, mi, do, re, mi, re, mi, 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 re, mi, do, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, sol, la, vi, fila. Sol, mi, 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 mi Amén. 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 Re. 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 Mi. Ok, mejor. Mejor, niñas. Amén. Sí, Carlitos, mejor. A mí me sigue contando trabajo la parte del re. Como el tema de los tiempos, como el compás, como el tiempo. Seguirle el tiempo para entrar donde es. Vamos a hacer esto. En esa parte, por ejemplo. Vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta para platicarla. Un, dos y. Re, re, ma, re, ma. Más, sol. Mi, ma, sol. Ahí, otra vez. Uno, dos y tres. Re, re, ma, re, ma, ma, sol, mi, ma, sol. Pareció que seguía yo una cosa mal. Sí, yo no sé por qué no se borra. Yo borré la N y sigue ahí. ¿O será que la abrí en otro archivo? Y sigue ahí. Bueno, a ver, aprovechemos que estamos viendo esa y vamos a decir esta letra. A ver. Bueno, Patricia, léanos lo que dice ahí. ¿Cuál, Carlito, es esta? Esta, ¿qué hará? No, pero léame el inglés. Ah, ok. Never find my grave. To weep there, to weep. To weep, ok. Never find my grave. O sea, nunca encuentre mi tumba para suspirar allá. O sea, como para llorar encima de la tumba. Que no la encuentre nunca. Entonces, esto va a ver, vamos a traducirlo esto. Entonces, va a decir, re, re, ma, re, ma, never find my grave. Amén. Ahora, van a decir las dos cosas. Por favor, Jamie, dígame eso. Dígame las dos cosas. El solfeo y enseguida me dice el English speaking English. Ay, yo soy mala para el inglés. Ay, niña, para el inglés se van a largar, a ver qué está pasando. A ver, oiga, oiga, otra vez. Ay, Dios mío, qué pena. Oiga, ves. Re, re, ma, re, ma, ma, sol, mi, never find my grave, to weep there, to weep there. ¿Lista? Inténtalo, inténtalo. Bueno, voy a intentarlo. Never find my grave, to weep there. Ok, entonces, sí, ahí sigue, to weep, to weep, es largo, to weep, nunca encuentre mi tumba para ir a gramar allá. ¿Listo? Entonces, a ver, es Jamie, entonces, cuando, a ver, para todas, cuando van a decir una cosa como esta, usted debería esperar hasta el último momento para reforzar lo que acaba de decir. O sea, si usted dice, grave, grave, v, 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 al final va una v, grave, y esa debe salir, esa debe suceder en este momento, aquí, aquí. Ah, perdón, voy a cambiar lo que más es. Aquí, 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 en este momento. Ahí usted dice, never find my grave, to weep there. Y lo mismo en there, cuando va a ser esta, esta, aquí, there, there, con la lengua media afuera, there, there, para que no quede, there, there, solamente, there, there, to weep, to, to weep. Lo que hace la diferencia con la gente, cuando, por ejemplo, uno dice, to weep, y uno la piensa como, como, u, to, to, y es muy, un poco más, la T es muy, ch, 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 no es tan T como nosotros, sino, to, y luego, weep, weep there. Inténtalo otra vez, Jamie. Never find my grave, to weep there. Entonces, respírala bien completamente, ¿listo? Never find my grave, to weep there. Tu, weep. Y ahí empieza así, tu, weep, hace como un énfasis, weep, eso es lo que significa, esta cosita, está aquí, esto, significa esforzando. Y usted hace, weep, weep, da un énfasis en la sílaba, weep, 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 y eso lo va a luego reducir. Y usted está creciendo ahí, en transcurso de esa sílaba, estableciendo. A ver, para Patricia, le esa. Never find my grave, to weep there. Ok. Eso. Never find my grave, to weep there. No, es la misma nota, cuando tú terminas grave. No, es la misma nota, cuando tú terminas grave. Esa misma nota, to weep there. Eso, eso, porque la de tú, la de tú, antes de tú weep, esa es la misma nota anterior, la que decimos mamá. To weep there. Ok. To weep there. No, es la misma nota, rita. To weep there. Más. To weep there. Ok. No, no me digan grave con F, sino grave con B corta, grave, 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 es diferente decir con F, grave, grave, no es con grave, ¿está verdad? Yo no sé, ¿cómo que no sé? Todos no sabemos, niña, dele, never find my grave to weep, de, to, weep, dale, never find my, never find, never find my grave to, weep, to, weep, to, weep, to, weep, to, weep. Si. Ve. 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 Tú, weep. Tú, weep. Ahí, se me prevejo. son cuatro pulsos la voz la voz el hombre iba a decir never mind es never find a ver Angie yo o que yes solo en inglés puedes hacer las dos cosas re re ma re ma ma sol mi ma sol re re ma re ma está muy grande el semitono re re ma re re ma re ma re re ma re ma ma sol mi mi esa es la diferencia que tiene que contar cuando usted dice ma y mi ma sol mi ma sol ma sol mi 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 arriba mi ma sol mi 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 ¿Por qué no lo ves? Está en el barrio, tranquila. Y el final, ma, sol. A ver, Lowry, bien, 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 eso. Laura Slendy. Never find my grave, re, re, ma, re, ma, ma, sol, mi, ma, sol. Laura Slendy. Profe, ¿pero en inglés o la otra? No, en francés, mi amor. A ver, la dos. Nota y, notas, notas y, y, inglés. A ver. Re, re, ma, esperé. Muy cerquita se mitó, muy cerquita se mitó, ¿no? Re, re, ma, re, ma. Re, re, ma, re, ma. Ma, sol, mi, ma, sol. Pero, silencia, mi amor. Mar, ma, sol, mi, ma, sol, mi, ma, sol, mi, ma, sol. Ok, ahora me dice la línea esa. You never find my grave, to weep there, to weep. Ahora, todas tienen que entender la dimensión de lo que están diciendo. Ustedes están diciendo, no quiero que nadie vaya a agaramar encima de mi cipulco. Eso es lo que están diciendo. Que nunca encuentre mi tumba para ir a llorar allá. Eso es lo que está diciendo ahí. Never find my grave, to weep there. To weep. Entonces, deben ponerle a eso. Además, estamos haciendo semitonos. We never find my grave, to weep there, to weep. Y le dan el acento ahí. ¿Alguien más lo quiere hacer? Vamos a ver qué sale ahí. A la niña, a la niña de Carlos Vives. A ver. Never find my grave, to weep there, to weep. Pero ahí hay un espacio, mi amor. Hay un espacio, to weep. Ok, sí me comí el silencio. Tienes toda la razón. Ok, a ver, ahora lo mismo que estaba diciendo, nada. O sea, dale la trascendencia de nunca encuentro. Que no quiero que vean mi marica tumba más. Niña, qué lengua. Con esa lengua besa a su madre. A ver. Mira que hay niñas presentes. La niña Yesenia la está oyendo. Perdón. A ver, listo. Nada, dame algo más. Es como más sentido y más cercano el semitono ese. Y deberíamos tener ahí esas dos respiraciones. Dice, never find my grave, to weep there. To weep. ¿Ya? Never find my grave, to weep there, to weep. Ahí debía durar cuatro pulsos, creo. Uy, espera, miro cuánto, cuánto se dura. ¿La piscina? Gracias. Dale, a ver, otra vez. Sí, era cuatro pulsos. Ese, to weep. Dale. Never find. Never find my grave, to weep there. Sin respirar, sin respirar en to weep there. To weep there. Y el último, weep, weep. Ok. Y la P al final, weep. Yesenia, mi amor. En dúo con la niña. Never find my grave, to weep there, to weep there. Sin respirar en la mitad de tu weep. All right. Never find my grave, to weep there. Es que es difícil saltar y no cortar. To weep there, to weep there. Ajá. To weep there, to weep, to weep. Ok. Ahora, ya miramos esa. Entonces, por favor, ahora, con la misma letra, vamos a mirar aquí, donde dice esto. Entonces, van a leerme ahora esta que dice, ti, sol, sol, mi, re, mi, re, mi, do, re. ¿Otra vez? Uno, dos, tres, ti, sol, sol, mi, re, mi, re, mi, do, re, mi. Perfecto. A ver, Jamie. Ti, sol, mi, re, mi, do, re, mi. Ti, sol, sol, mi, re, mi, do, re, mi, do, re, mi. Ok. Correcto. Ahora, mira, es la misma cosa ahora. Never find my grave to weep there. Y este tiene que salir al final, there, there. ¿Sí? Never find, 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 ese es sol, mi, find, 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 eso, find, como si viera a ser, find, find. Díganlo separado como fa, a, 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 fa, Never find mine grave No, grave, grave Ahora diga, diga, grave Grave, 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 grave Grave, grave, grave ¿Es eso? Grave, grave, grave Ok, recto, por favor, a ver Yesenia, cójalo Yo Never find mine grave to win Sin cortarlo en la mitad del camino Justicia, pero corto ¿Más cortadora? O la igora, la cortadora Más Do we there Exactamente Correcto, María Patricia Never find mine grave to win Repíteme el never 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 te lo va a repetir No, pero el never, never 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 Eso Never find my grave to win El final está bien, el principio Lo que están, las de las, las que son de sol, mi, re, mi Dígame, dígame con las notas estas, dígame 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 Ay no, estoy más desafinado y profe. Es un problema a veces con el inglés. Hay un lío en que a veces cuando uno quiere soltar las consonantes, entonces lo que suelta es la respiración. Porque a veces es un poco difícil hacer una consonante y seguir con la respiración. Cosa que nosotros en español no hacemos, como decir, to whip. Esa P de whip y seguir con la respiración. Entonces un poquito, puede ser un poquito complejo, pero bien. A ver, Nicole no puede, Tatiana. Never find my grave to whip. Never find my... Espera, es verdad. Más cortica de las corcheas. Never find my grave to whip. Never find my grave to whip. Do whip. Do whip. Do, re, mi. Do, re, mi. Do whip. Do whip. Do whip. Do, re, mi. Do, re, mi. Pero no te queden iguales. Recuerda que dos pulsos, luego cuatro pulsos y luego tres. Do, re, mi, do, re, mi. Do, re, mi, do. Eso, casi Listo, a ver quién más La niña de los padres, ¿no cantó? Heidi no puede cantar Jamie ya cantó Ah, Orfalice se disculpó Ya le dije A ver, niña Escobar Niña Escobar, la de 11C La de 11C Presidente, ¿qué pasó? Neva, diga Neva Neva Find Watcher ¿A ver? Neva Find My Pray To Chris Eso es, eso es correcto Muy bien, entonces ahora miremos Algo de eso del final Donde nosotros decíamos Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta línea Que está aquí antes Un Mi Re Do Re Po Ti La Ti Sol Mi Ti Sol Ahí ya Ahí ya conectamos con la última frase Mi Re Do Re So Que La Ti Sol Mi A ver esa línea A ver, alguien Ahí con el solfeo Jesse Perdón, no me escuchaban En el solfeo En solfeo O con la ley Solfeo Solfeo Ok Perdón Re 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 Do Do Ti La Ti Sol Mi Ti Sol Ok Entonces Ya, ok Espérate Vamos a ir hasta Vamos a ir hasta Únicamente hasta Neva O sea, hasta Ti Sol Y lo vas a hacer con dos respiraciones Vas con dos respiraciones claras Ahí que digas Mi Re Do Re Do Y la Ti Sol Mi Ti Sol Ok Ok Please Hasta Lower Ok Re Re Do Re Do Y la Ti Sol Mi Ti Sol ¿Sí? Sí ¿Correcto? Ahora Eso creo que tiene un error Ahí tiene un error Mire Eso es un error de edición ¿Sí lo ven? ¿Sí ven el error? Ah, sí Sí A ver, ¿cuál de las dos está en la correcta? Lower o Lover La correcta es Lover, Carlitos Porque un Sad True Lover No Hasta la madre de familias pasa Sad True Lover Triste y verdadero por debajo Así Entonces Este es Sad True Lover Sad True Lover Never Ok Que el verdad Que mi verdadero triste amor Es algo así como eso Es como Que mi verdadero triste amor Nunca encuentre Entonces Sad True Lover Sad True Lover Sad True Lover ¿Listo? Yes, inténtalo Con Lover Sad True Lover Y ahí respira Lover Luego Sad True Lover Never Sad True Lover Sad True Lover Sad True Lover Eso, correcto Bien, Jamie Sad True Lover Abrame Abrame ese sonido Como Sad True Lover Sad True Lover Sad True Lover Never Sad True Lover Sad True Lover Sad True Lover Niña, never, never, never Después de Lover Después de donde dice Lover Ok, hay que respirar Lover Después de Lover hay que respirar ¿Listo? Ok Sad Sad True Lover Sad True Lover Sad True Lover Never 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 Es que no veo la otra parte No tengo la otra parte No, pero niña Porque ahora no la puede imaginar A ver Never Eso A ver, Jamie Lo que digo yo En este momento aquí Mira Este punto Ataquen De una manera Que desvanezca El asunto Un Sad True Lover Y cuando va a cerrar ahí Ese momento de cerrar Aquí Donde usted tiene Aquí este Esta respiración Aquí Esta Esta respiración Debe estar aquí Marcada En este momento Aquí Ahí debe respirar Entonces Para hacer eso Este Lover Que está marcado aquí Este Debe hacerlo más suave Entonces Sad True Lover Sad True Lover Never ¿Sí? Para que quede El triste Verdadero amor O amante El triste Pero lo vas así Como una frase Que tenga una curvita No que quede Como pareja Otra vez, Jamie Voy Suavice La última Lover Eso Correcto Tatiana Sad True Lover Never Never Ok Por ahí A ver Natalia Híjole Sad True Lover Eso es muy romántico Sad True Lover Sad True Lover Never Eso es correcto Angie ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El bro ¿Pero podría decirlo Todo de nuevo? Sí Un Sad True Lover Sad True Lover Sad True Lover Never Sad True Lover Sad True Lover Tila, ti, sol, mi, satru, lo, ver. Ay, no puede ser. Satru, lo, ver, me, ver. Nada, nada. ¿Eso? Patricia, María. ¿Qué? Satru, lo, ver. Ah. Ok. Satru, lo, ver, Satru, no. Más bajita, se va más abajo la otra. Satru, lo, ver, Satru, lo, ver, Never, 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 Never. Es la misma nota de, true, lo, ver, Never. ¿Sí? Sí. ¿Lado de nuevo? Claro. Satru, lo, ver, Satru, lo, ver, Never, Never. Donde te cuesta trabajar. Que hay otro Never en otro lado que me confunde con ese. Sí, no, y te cuesta trabajar donde se dividen las dos frases. Satru, lo, ver, Satru, lo, ver, Never. Satru, lo, ver, Never, Never. Eso, 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 eso por ahí es mejor. La nata, la ama de casa, por favor. Pobre Natalia. Joda, bueno. Sin vulgaridad de niña. A ver. No juegue. Ah, ok, ya, perdón. Satru, lo, ver, Satru, lo, ver, Satru, lo, ver. Ajá, que sigue después, no veo, no veo más nada. Never, never. Ya está ahí, no veo más nada. Pues never. Ah, ok. Hasta ahí llega. Sí, ya está ahí, creo. Esa que estamos haciendo nada más. Satru, lo, ver, Satru, lo, ver, Never. Ya. Ya. Otra vez, ¿eh? Sí. Ok. Satru, lo, ver, Satru, lo, ver, Never. Exactamente. Never, listo. Eso es bonito. Ahí, y eso, eso sucede en la otra, espérate un segundo, sucede en el número 40. Vamos a mirar la cámara para atrás. Aquí, a ver. Miren, acá es lo mismo, pero con otra letra distinta. Dice, I, re, do, re, do, ti, la, ti, sol, mi. Y no hace, ti, sol, es diferente la música ahí. Entonces, vamos a hacer solamente la línea que estamos cantando atrás. Not, not a flower, not a flower sweet. Que no me pongan flores, le he dicho. Que no me pongan flores. Not, not a flower, not a flower sweet. Hasta ahí. Luego dice, Oh, mi fasol, mi fasol, on my black puffin. En mi, en mi, ¿me llama? Que se me olvidó. En mi ataúd negro. En mi cofre. En mi ataúd negro. On my black coffin. Not, not a flower, not a flower sweet. On my black coffin. Eso, Yesenia, lo tiene. Not, not a flower, not a flower sweet. On my black coffin. Yesenia. No a flower, no a flower, sweet on my blood, oh, fin. Entonces ahora debe decir not, 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 ¿sí? Not, not of, y ahí se volvió un poco como not a flower, not a flower, nota, así dije, como dijeras nota. Not a flower, not a flower, sweet on my black coffin. Okay. Not, not of flowers, not of flowers, sweet on my black coffin. Yes, on my black coffin. Oh, my black coffin. Sin ponerle respiración en la mitad. Okay. Oh, my black coffin. Sin respirar antes del cojín. Oh, my black coffin. Exacto, por ahí. Esas dos, quiere decir que esas melodías se hacen dos veces con diferentes textos. Entonces ahí va con calma, vamos adelantando esta parte. Bueno, yo les puse, vamos a dejar esta ya. Yo les puse en el grupo esta tarde unas fotos de algo que es muy sencillo. Antes de empezar vamos a hacer esto. Vamos a hacer, do, ti, la, sol, solamente todas. Do, ti, la, sol, sol, la, ti, do. Ahora, vamos a intentar hacer una cosa. A ver, Yesenia, cuénteme algo que le pasó hoy en sol. Hoy estuve en la universidad trabajando. Me tocó hacer nómina. Alguna mierda. Hoy fuimos a almorzar al centro comercial. ¿Cuál, cuál centro comercial fue ese? Fuimos al portal ochenta y comimos en walk. Jamie, ¿por qué es que siempre se le va la luz en sabana larga? Por una empresa, vale. No se puede decir, yo sería de clase, niña. Yo no diría gracia. Pero parecido. A ver, ahí está, ahí está ganando en la. ¿Por qué se le va la luz cada rato? ¿Cómo se le va? ¿Por qué la quitan a cada rato? Bueno, no se va mucho tiempo. Tenía rato que no se iba. Pero hoy se fue coincidencialmente en la hora del ensayo. ¿Qué coincidencia? No le creo. De malas un burro con alas. Ok. Natalia, dígame Natalia, ¿en qué semestre va? Segundo semestre. Qué lindo semestre. Se oye bonito. Pero en paro. Pero en paro. Entonces supongo que se ha dedicado al novio. Pie muy lejos. Ay, qué tristeza. Sí. Échenos una de vaqueros. Javier. Natalia Escobar, la ama de casa desesperada. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué es lo que tanto hace con la niña en el baño? Y luego que se ponga la pijama y luego que se coma y luego que se baña los dientes. En este momento estoy cuidando de Rufino mi perro. Guacala. Qué perro tan maluco. Es el rey de la casa, el consentido. Perdón, el que lleva la plata es su marido. Ya iba pasando en calzoncillos. Acabo de dele las nalgas. Ok. María Patricia vence. A la orden. Cómo ha estado el trabajo. Estoy de vacaciones esta semana. No me diga. O sea, que los ocho millones le llegan sin hacer nada. Totalmente. Gloria a Dios. Ya lo viene del camino. Amigas, a ver, ¿para qué estamos perdiendo el tiempo con esto? Por una razón. Resulta que en la foto esa que yo les mandé, hay un ejercicio que tiene esas cuatro notas que hicimos. O sea, el sol latido. Esto ya Yesenia, Nathalie y Jamie ya lo hicieron en algún momento de su vida cuando eran polluelas. Cantaron el Magnum Misterium. Y creo que yo cometí un error de mirar la partitura. Y nosotros lo hicimos de una forma que no era molesta. Fue bonito y tal cosa. Me refiero a la intro. Esto que estamos haciendo se refiere a la intro. Entonces, ahora, por favor, ustedes van a decir de esta manera. Antes de que les explique en qué consiste lo que vamos a hacer, van a practicar lo que es la palabra esa. No tiene sentido hacerlo con solfeo. O sea, no puedo hacer LALALALALALALALALA sol, 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 sol. No tiene que tirar. No tiene madre. Entonces, lo que vamos a hacer es O, Magnum, cuando se lo escriba aquí. Se le escriba aquí en la pizarra, dice, o magnium misterium. Creo que está mal. Ah, misterium. Ah, misterium. Creo que estoy escribiendo bien. Misterium. Sí, con la idea del principio. ¿Alito es magnium o magnium? Debe ser magnium, ¿no? No, magnium. ¿Se dice magnium? Ah, ok, ok. Como si fuera una cuasi ñ. Ok. Magnium, no, magnium, no se dice magnium, así seco, sino magnium, pero no es tan fuerte, o sea, magnium, 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 un poquito, un poquito ñ ahí escondidita. Ahora, entonces, van a platicar ustedes en las cuatro notas. Las cuatro notas que usted va a utilizar son Sol, la, ti, do. Oh, magnium, misterium. 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 Lindo, la niña de los pollos en la casa, Lowry Lowry Payares Ya se durmieron los pájaros, sí, ya se durmieron Ahora empieza a cantar y ya empieza a ser Dele No la estamos oyendo Sí, ya, ahora sí ¿Qué libro pudo practicar ahí el tetracordia? El TTS A ver, este, Natalia Oh, solatito, oh magnum misterio Oh magnum misterio, oh magnum misterio Correcto, gracias, María Patricia Oh magnum misterio, oh magnum misterio Oh magnium misterium Oh magnium misterium Ok, correcto, Natalie O. Oh magnium misterium Oh magnium misterium Oh magnium misterium Oh magnium misterium ¡Qué linda! Ahora sí se dormió el perro y la niña y todo, porque ya está cantando más linda ahora. Te amo, te amo a muerte. A ver, ya cantamos Andrea, Natalia, Jamie, María Patricia, Yesenia, Lowry, Laura Slenby. Oh magnium misterium Oh magnium misterium Oh magnium misterium Oh magnium misterium Gracias, muy bien, Angie Oh magnium misterium Oh magnium misterium Oh magnium misterium Oh magnium misterium Ok, ¿Nicol le sale? No, Nicole le está malita. No le sale la voz y Angie tampoco. ¿Cierto? Ok, entonces, escúcheme chicas Eh, lo que va a pasar con esto es lo siguiente Y ahí le explico lo que le estaba diciendo ahora de Jamie y Yesenia Que Esto tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 veces Usted tiene que decir eso De las 10 veces 5 veces son en el sol Oh Tiene que ahí eternamente para siempre se van cambiando el demás En el Eh, perdón 6 veces 3, 4, 5, 6 veces Usted queda mismo sol, sol 6 veces Ahora le faltan las últimas 4 que son Do, ti, la, sol Entonces, eso no es tan fácil como eso porque es Cada una de esas doble O sea, usted tiene 5 y 5, 10 Pero tiene que hacerlas cada una dos veces Entonces es 20 veces Técnicamente hablando son 20 veces Digamos, técnicamente por ahora Quiere decir que usted haría 12 veces el sol Dos veces el do Dos veces el ti Dos veces el la Y dos veces el sol Al final Esa es Digamos que Esa es como la dinámica inicial Ahora A lo que me refiero con que eso no estuvo bien hecho Es lo siguiente Se supone Que es Un Tempo individual En la partitura de esto A ver, vamos a Ahora sí le vamos a poner aquí las fotitos que tenía en el whatsapp Marcela Pinto Se excusa porque está en San Gil Intentó conectarse Pero las señales ya están No puedo conectar A veces Ya reviso cuando esté en Bucaramanga Allá vimos el mensaje de Zaira A ver, ¿dónde están las chicas Sopranas? Aquí está Esta Es la situación que digo Entonces mire Aquí A ver Esa es la más grande Aquí usted tiene que decir esto Esta es la primera vez Que se quieta Me queda quieta la cosa Me queda quieta No puedo No puedo moverme después de Descarga la propia Es que Qué fastidio A ver Es que la descargada Es otro Otro lío Ok Descargadas Descargadas Entonces A ver Si me funciona Esta es la otra Ahora sí Entonces Usted A ver ¿Qué entendemos por Por Cuasi parlato? ¿Qué significa eso? Casi hablado Casi parlato Casi hablando Sí Casi hablando Y debajo Tenemos Esto Es que Adlib Libre Libre Como Jamie Luego Esto ¿Qué es eso? Siempre Piano Pianísima Pianísimo Siempre Pianísimo Y ahora Esto ¿Qué significa ¿Qué significa Tempo Tempo Individual? Eso sí No Será que Cada quien Va en su Tiempo Ajá Exactamente Tal cual Tempo Individual Significa Haga Lo que Usted Quiera Literalmente Pero Con Unas Ciertas Digamos Que Normas Entonces Dice Aquí Debajo Dice Aproximadamente Cinco Segundos Entonces Si usted Si usted Mira Si usted Mira cinco Segundos Podemos Hacer Los Cada una O O O O O O O O O Lo que usted Tiene que hacer Ahora Es Liberarse De Por eso Estamos Haciendo Lo que hicimos Ahorita Cuando yo Les pedía Que me Hablaran En una Nota Es como Que usted Lo hiciera En un Ritmo Particular Entonces No es Que tengan Que hacer Todas O Magnum Mysterium Eso Está Errado Es Un poquito En libertad Yo podría Hacer Muchas Versiones Yo podría Hacer O Magnum Mysterium 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 Yo podría Hacer Muchísimas Cosas O sea Podría Estar Sintiéndose Libre De cantar Eso En Digamos En Aportando Porque Entonces Lo que va a pasar Es Que se va A oír Como si todos Estuviéramos Rezando Como si Estuviéramos Todos En una Antonación Pero Estamos Completamente Libre O sea De hecho Es como Escucharnos Cuando estamos Aquí Cuando abrimos Todos Los micrófonos Si están dando cuenta Que pasa Cuando abrimos Todos Los micrófonos Que se oyen Todos Descuadrados Es un poquito Así Pero Nos vamos a ir Todos Descuadrados Pero En la misma Nota Intentamos Hacerlo A ver Abran Los micrófonos Todas Libremente Este va a ser Ahí Y vamos a hacerlo Como queramos Porque ustedes Tienen que hacerlo Eso Prácticamente 12 veces 12 veces En la misma Nota Usted debería decir Eso 12 veces En la misma Nota Entonces Que será Lo complicado Que sintamos Todos Cuando se cumplen Mis dos veces Porque Mis dos veces Se cumplen Y yo llevo Debo seguir Con las siguientes Dos Con esa misma Libertad En un tiempo Libre Y haciendo Haciendo Digamos Mi aporte Casi hablando No tan No tan cantado Entonadas Casi hablando Casi hablando ¿Cuál es la diferencia Si yo digo Eso sería muy cantado Oh magnum misterium O si lo digo Oh magnum misterium Oh magnum misterium Casi estoy Simplemente Utilizando La nota Como una excusa Para entonar algo Oh magnum misterium Oh magnum misterium Pero tengo nota Pero tengo nota Tengo nota Pero no me suena Tan cantado No me suena Oh magnum misterium No me debería sonar Tan cantado Sino Afinado En una nota Como que yo hablo Hablo afinado En una nota En este caso Sería el mía A ver Háganlo Intentemos A ver Todas Todas Listo Uno Dos Ya Oh magnum misterium 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 Yesenia, ¿por qué no canta? Creo que solo dos tenemos el micrófono abierto las demás lo tienen cerrado Acusalas por el coordinador Bueno, esto obviamente será algo que tenemos que practicar mucho para Usted ha hecho el ejercicio de buscar si cuando usted habla ¿Usted tiene una entonación? Si a veces uno se encuentra hablando y no está tan hablando así Ay, ay, ya, rara, rara, rara Y uno siente como que se le fue como cantadito lo que dijo Ay, ay, oh, oh, magnum misterium Oh, magnum Oh, magnum misterium Oh, magnum misterium Oh, magnum misterium Oh, magnum misterium ¿Sabe lo que significa oh, magnum misterium? Oh, misterio magno, ¿qué? Sí, la palabra magno ¿Qué significa? Grandioso, magnum misterio Grandioso, magnum Congregación donde todo Oh, magnum misterium Oh, magnum misterium Oh, magnum misterium Pero estamos haciendo sonar los acordes Entonces ahí me empieza un acorde de la mayor Oh, magnum Oh, magnum algo de eso que les estoy explicando con respecto a hablar con entonación Vamos a tener que hacer algunos ejercicios de esto para practicar Para poder La, 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 la Ay, yo no quiero ir por allá Yo no quiero ir por allá Y na, 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 na No quiero ir por allá No quiero ir por allá Ahí, ah, ah, ah Se siente como que usted habló y hay entonación Hay mucha gente que le sale eso así Mucha gente que canta mucho Entonces cuando habla no se da cuenta pero le salen todas las cosas Así como con ejercicios Ejercicios de vocalización Listo, entonces esta obra Esa obra es preciosa Quise recuperarla porque es una obra realmente muy, muy hermosa Es algo muy interesante Es de Javier Bustos Es un compositor de Cataluña Es muy interesante su forma de componer Y ya esta si la cantamos alguna vez Bueno, buen tiempo En el 2004, 2005 por ahí Entonces vamos a recuperarla Y vamos a ver como nos sale una muy buena versión de esta también Listo niñas Hagamos nuestra foto por el día de hoy Ya hoy entonces repasamos nuestro come away un pedazo Empezamos a meter texto de esa cuestión Y empezamos a meternos con este Magnum Misterium Y vamos a ver como Como nos vamos Como adaptando con el resto Y cosas A ver Listo Cármese María Charapova María Patricia está disfrazada de María Charapova hoy Ok, a ver Listo, eh chicas A la una, a las dos Y a las tres Espérate Espérate A la una, a las dos Y a las tres Eso, ya quedó sin estornudo Listo pues queridas Muchas gracias Muchas gracias Me alegro volverlas a ver otra vez Que la pasen bien esta semana Muchos besos Chao chicas Chao chicas Gracias por todo Chao 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 Chao